hola hola que tal ni a hilda como le va anda disfrutando anda echándose la bailadita aunque se vino el agua verdad porque está está lloviendo ya para quien para su casa así es y porque ya se vino el agua y así ya no van a poder bailar así es no nadie nadie ya todos están aquí están guardaditos ahí pues miren me la jale para acá porque una suscriptora anónima le le manda algo que dice que es para un almuerzo para un almuerzo así que ahí le mandan para un almuerzo gracias por esta bendición que te manda cuánto es muchas bendiciones también para usted gracias gracias y que Dios la bendiga que se le multiplique a ciento por ciento así será así será así es así es que ahí está para un almuerzo dile que es para un almuerzo me dijo para mañana me voy a dar la grande me gusta el muerto yo quiero tomarme una mariscada y la mariscada vale nueve parece ah pues con esto le alcanza ahí está ella ella y la mira bailando ella la mira bailando y me dijo dile me dice que se lo mando para un almuerzo para que coma rico mañana entonces me lo dejó echar así es porque ese es lo que estoy diciendo una cosa de mariscada ah pues hay que comérselo con el café con una taza de café bien calido así es y ahorita en la tiempo vamos a echarnos un café entonces vamos a echarnos un café vaya dale gracias a la gracias por esta bendición que te ha mandado bueno bueno ahí lo dejamos gracias a Dios y a mí bueno bueno y a él que te da el intermediario también para darlo para darlo estas cositas gracias 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 por sus palabras gracias va a disculpar que no tengo palabras porque vos lo utilizas palabras sin sentido le digo no sé nada te emocionada así es de donde menos espera verdad mire usted quería para una mariscada y ahí le vino para una mariscada bueno pues bueno pues ni a Hilda gracias y hasta aquí yo Roberto de Ríos gracias a Roberto Roberto de Ríos a Roberto de Ríos que le den bastante like para que suba y suba gracias 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 bueno bueno no